Y tenemos Deportes con Lautaro Irursun. ¿Cómo va, Lautín? Marce, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo en orden, contento luego de lo que fue ayer. ¿Y el corazón contento? Yo que te dije, íbamos a levantar cabeza y bueno... Bueno, si no levantábamos cabeza... Con Bolivia ya eliminada estábamos medio complicados, ¿no? Pero bueno, nos sacamos las ganas de ver, por un lado, a Messi y también de ver una goleada como la que merecía, ¿no? Un combinado nacional, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Victoria contundente, ya para empezar a pensar, ya con el cuadro final, con la llave definida, tanto del grupo A como del grupo B, para empezar a pensar en el próximo rival que va a ser... Ecuador. Ecuador, pero vamos... Y que no va a ser fácil. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Ecuador no ha logrado victorias, pero es un equipo, es un conjunto... Pero le empató Brasil. Que le sacó un punto a Brasil y con ese puntito se clasificó y que nos puede significar, sin dudas, una piedra en el zapato en esta búsqueda del título. Pero bueno, ya tenemos algunas imágenes de lo que fue esta goleada. Lindo partido para verlo. Y ya los últimos 30 minutos, te diría, fueron de regalo porque el conjunto boliviano estaba totalmente entregado, ¿no? Sí, pero hubo un momento del primer tiempo, hicimos el gol y después nos empezamos a quedar. Y ahí todos nos empezamos a asustar. Uy, el síndrome del primer tiempo. Sí, sí, ese es el principal problema que tiene el conjunto de Scaloni, ¿no? Ese es el primer gol y ya quedarse, tratar de... Claro, hace el primer gol en los primeros 15 minutos y se queda. Y después aguanta hasta el final, ¿no? ¿Quién te pareció el mejor jugador del encuentro? Messi. Messi, sí, tuvo... Ángel Correa también, mirá, esta jugada sin tocar la pelota, ya se saca de encima a un jugador y bueno, después Messi... Esa asistencia es impecable. También, el Papu Gómez es un jugador que durante mucho tiempo no fue citado de la selección y ahora ha levantado, ¿no? Claro, el Papu hizo el gol y le hicieron el penal. Y le recibió el penal. Ahí va el penal. Que ahí yo tengo mis dudas, pero bueno, contacto ahí. No, no, le toca, le pega una patada. En esto que buscan siempre desde el VAR encontrar el punto de contacto, ¿no? Pero no había, vio que ni siquiera al VAR, no hubo duda. El juez no tuvo duda. Nuevo récord, Marce, para Lionel Messi, que con más de 140 partidos ya se ubica como el máximo, el jugador que más veces vistió la camiseta de la selección argentina, superando a Javier Macherano, ¿no? Otro referente. Miren lo que es eso, miren lo que es eso, qué hermoso. Este es un golazo, cinco estrellas, luego de también una asistencia del Kun Agüero. Ayer yo pensaba con la salida de Agüero, qué difícil es, ¿no? Para un goleador que se le niegue tantas veces el gol y que después entre Lautaro Martínez. Y de rebote la haga. Y en la primera que toque la manda a guardar. Pero de rebote, hay que ser sincero. Pero bueno. Tú un par, ¿eh? Muy bien el arquero. Hay que recordar que Agüero viene de una lesión importante, ¿no? Y bueno, me parece que también ha jugado bien, pero no pudo capitalizar todo lo que... Ayer escuchaba a algunos hinchas de River que decían que si en Madrid hubiese atajado Lampe, Boca ganaba al Libertadores. Sí, 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 eso nos ha quedado como espina, ¿no? Ese folclore. Pero bueno, y que también lo que llama la atención es que Lampe vino y no atajó ningún partido, ¿no? Aquí vemos el descuento boliviano. Hermoso gol. Sí. De otro partido, ¿no? Sí. Lo hubiesen hecho ya en los primeros encuentros porque no tenía capacidad goleadora. Y acá lo que yo te decía, el gol de Lautaro Martínez, había dudas respecto a la posición, si era ilícita o no, pero bueno, lo terminan convalidando. Y con este empujoncito que le da la pelota, Lautaro Martínez logra amarse lo que un agüero no había podido en casi 70 minutos, ¿no? Exacto. Ni él tampoco. Él tampoco. Se le venía negando bastante el gol. Pero bueno, Dino... Porque hacía gol el 5, hacía gol cualquiera, menos los delanteros. Sí, sí. Y bueno, Messi es también el goleador de este certamen. La realidad marca que mucho de pelota parada, mucho penal, mucho tiro libre, pero también es importante a la hora de... Qué lindo el penal. Qué lindo. El partido es muy lindo. Sí, sí, sí. Le pone el cuerpo por un lado y tira para el otro. Aquí vemos imágenes ya del partido, del interesante, que yo le diría es un clásico, ¿no? Entre Uruguay y Paraguay, tienen mucha pica, ambos combinados con mucha historia. Sí, muy parejo. Y bueno, también se disputaban el segundo puesto de la zona en este caso el conjunto del maestro Tabárez, yo te venía diciendo los programas anteriores, habían mejorado bastante, ¿no? Lo que le faltaba era el gol, porque tanto Luis Suárez como Cavani... Sí, le sigue faltando el gol. Venían con la pólvora mojada, no podían concretar. Fue de penal, ¿no? Sí. Y Cavani, bueno, ya tratando de llevar las riendas de Uruguay que venía a capa caída, pero que bueno, ahora ya se metió... Uruguay tenía que ganar este partido para no enfrentar a Brasil. Sí, y lo logró. Lo logró. Ahora se va a medir con Colombia, ahora vamos a repasar en breve. ¿Tampoco es fácil? No, no, no es... Ahora, la verdad es que para salir campeón tienen que ganarle a cada uno, ¿no? Igual. Yo ayer pensaba Argentina, venció a Paraguay, venció a Uruguay, fue superior con Chile, pero bueno, eso ya quedó en el pasado y ahora tiene que enfrentarse con Ecuador, que bueno, desde el vamos es inferior, pero bueno, hay que jugar los 90 minutos. Buen delantero Cavani, a mí me gusta. Sí, sí. Usted porque lo quiere para Boca. Y sí, lo veo difícil desde lo económico, pero bueno, ¿quién no sueña con esos...? Gana mucho en el Manchester. Y aparte con lo que han significado los uruguayos en la historia de Boca, ¿no? Sí. Bueno, usted que es un poco más grande que yo, unos añitos nada más del Manteca Martínez. Claro, Boca caga ganándole a Belgrano cuando jugó Maradona, le digo que me quedé libre de una maté en la facultad, podría haber a Maradona y gol del Manteca Martínez. Vamos a repasar, Marce, ahora cómo quedó conformado el cuadro final de este certamen continental de la Copa América. A ver lo que se viene. Lo que te decía, ya el sábado desde las 10 de la noche, el partido más importante, por lo menos para nosotros, en Goiania, Argentina, midiéndose contra Ecuador. Arranca los cuartos el viernes. Así es. Ahí está el viernes. Brasil con... Brasil-Chile, qué hermoso. Por el chilenos que siempre les toca con Brasil. Sí, sí, sí. Después, en el mismo día, en Goiania, también en la misma sede donde va a jugar... Perú-Paraguay. Perú-Paraguay, también interesante partido. Y la otra llave... El sábado. El próximo, yo te diría, si Argentina logra hacer un buen partido con Ecuador, lo más normal sería que avance de ronda y que se pueda enfrentar tanto a la dirección de Uruguay o Colombia. Bueno, está complicado. Lindos partidos. Hay que ganarlos, ¿no? Lindos partidos. ¿Te animás a tirar algún resultado? No, no, no. Después de ver la Eurocopa ayer, como Suiza dejó afuera a los campeones del mundo, no digo nada. Sí, y ahora estaban por arrancar Alemania e Inglaterra. A la una, creo que fue. Lindo partido también. Y lo que te decía, Marce, ya para completarte la información en el ámbito deportivo, esta información que te gusta a vos en cuanto al tenis, ¿no? Se está disputando el certamen más tradicional, lo veníamos hablando fuera de cámara. Wimbledon es el tercer gran slam de la temporada, del circuito, y obviamente es de los más importantes, ¿no? Y de los más difíciles. Sí, y de los más lindos. No solamente porque la vestimenta tradicional que se pide es llamativa, sino porque el nivel es muy interesante y obviamente porque tiene a los mejores jugadores del circuito. Ahora estaba por jugar Roger Federer. Está jugando. Está jugando Roger Federer, que es el máximo ganador del certamen. Pero bueno, las noticias no son buenas para los tenistas argentinos porque solamente quedan en carrera luego de una jornada que tuvo a Schwarzman suspendiendo su partido por falta de luz. Tuvo la eliminación de todos los jugadores, menos Nadia Podorowska, que avanzó a la siguiente instancia, y también Schwarzman, que hizo lo propio hoy temprano contra el francés Benoit Perth. Exactamente. Así que bueno, ya avanzando a la siguiente instancia, con lindos partidos para ver y lindos certamen para disfrutar. Hay que bancarse cuatro o cinco horitas porque es lo que nos tiene acostumbrado el tenis. Porque es gran slam. Al mejor de cinco sets. Al mejor de cinco, tiene que ganar tres, sí o sí. Así es. Así que bueno, eso es lo que al tenis respecta. Así es, bueno, está bueno, me gusta. Lo vas a ver, lo vas a decidir. Sí, yo miro todo. Miro tenis, fútbol, rugby, todo. Y hay que estar bastante informado. Eso me fui dando cuenta, está muy informado Marcelo. Así que hay que seguirle el ritmo. Un viejo profesor de la facultad donde estudié yo, nos decía, yo perdí el mejor trabajo de mi vida por no estar informado. Sí. Así nos decía. Es una lástima. Así que bueno, hay que chusmear un poquito de todo. Un poquito de Eurocopa, un poquito de Copa América, y también para despuntar el vicio del tenis lo que sucede. Claro, tal cual, tal cual. Marcelo, nos encontramos. Marcelo, cuídese, abríguese, no se haga lindo porque después se va a enfermar. Perfecto, gracias Marcelo.